Bien, vamos a iniciar con diabetes mellitus. Diabetes mellitus junto con patología tiroidea son de las patologías que más se han preguntado en los últimos exámenes y en general en los exámenes de salud. Así que son los temas donde vamos a dar mayor tiempo para discutir las preguntas y luego en menor grado van a ser el resto de temas que corresponden a la especialidad. Entonces, la primera pregunta es ¿en qué situación se estimula la secreción de la insulina? Esa es una pregunta que viene en examen de residente del año 2021. Entonces nos dicen ¿cuándo hay aumento de la glicemia? ¿Cuándo hay aumento de la somatostatina? ¿Cuándo hay ayuno prolongado? ¿Cuándo hay disminución del cortisol? ¿O cuándo hay disminución de los ácidos grasos libres en sangre? Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes en el tema de diabetes mellitus es ¿qué órgano es el que se encarga de la regulación de la glucosa? Y en este caso es el páncreas endocrino. Entonces, en el páncreas endocrino, acuérdense ustedes que nosotros tenemos básicamente el órgano o el tejido que se va a encargar de secretar estas hormonas que van a regular la glicemia. Van a ser dos, van a ser, o mejor dicho, va a ser el islote de Langerhans. ¿Cuándo hay disminución de la glucosa? Que va a tener una serie de poblaciones celulares, pero las más importantes dentro del páncreas endocrino para la regulación de la glucosa van a ser dos, ¿no? La célula alfa y la célula beta. La célula alfa que va a sintetizar glucagón y la célula beta que va a sintetizar insulina o va a secretar insulina, ¿no? ¿Cuál es la función que van a tener estas hormonas? En el caso del glucagón, el glucagón se conoce como una hormona hiperglicemiante. ¿Qué cosa quiere decir? Que el glucagón va a tener como efecto incrementar los niveles de glucosa en sangre. ¿En qué situaciones es que se van a incrementar los niveles de glucosa en sangre? Cuando nosotros estamos, sobre todo en situaciones de ayuno. En cambio, la insulina, ¿cuál va a ser su función? La insulina va a ser disminuir los niveles de glucosa en sangre. Va a permitir que la glucosa sea aprovechada por las células y esto generalmente se produce en los momentos o en las situaciones que nosotros hayamos ingerido alimento, es decir, post-prandial. Entonces, en este caso, esas van a ser las principales hormonas dentro del islote de Langerhans que van a encargarse de la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Ahora, como ustedes ven, el principal efecto o el principal estímulo para que se secreten estas hormonas va a ser precisamente los niveles de glucosa, ¿no? La glucosa va a ser el principal estímulo para la secreción de estas hormonas. Entonces, a nosotros nos están preguntando en este caso cuál es la situación que estimula la secreción de insulina. Entonces, si nosotros hemos visto aquí que la insulina se va a secretar sobre todo en los momentos post-prandiales, después que nosotros hayamos comido y cuyo efecto va a ser tratar de que la glucosa pase de la sangre en los órganos. Es decir, disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si yo me pongo a analizar las alternativas que yo tengo aquí en la mano izquierda, voy a ver que la única que me habla de la glicemia es la letra A. Y me dice incremento de la glicemia. Y esta alternativa es correcta. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la etapa post-prandial, post-prandial significa después de comer. Acuérdense que ustedes después de comer, cuál es el efecto que uno tiene después de ingerir algún alimento, de ingerir carbohidratos, que se incrementa la glicemia. Y precisamente este incremento de los niveles de glucosa de glicemia es lo que hace que se secrete la insulina. Es el principal estímulo para la secreción de la insulina. ¿Ya? Al ayuno prolongado no, porque si nosotros estuviéramos en ayuno, vean ustedes aquí que en ayuno lo que se secreta, ¿qué cosa es? Lo que se secreta es glucago. Entonces, el ayuno prolongado haría que haya mayor secreción de glucago, no de insulina. La somatostatina es una hormona también que secreta el islote de Langerhans, el islote pancreático. En este caso, la somatostatina es secretada o es sintetizada por una población celular, que es la población celular delta, que secreta somatostatina. Y básicamente la somatostatina se conoce como una hormona inhibitoria por excelencia. ¿Por qué inhibitoria por excelencia? Porque va a inhibir la secreción de otras hormonas. En este caso, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucago. También inhibe la secreción de hormona de crecimiento, la secreción de gastrina. Entonces, en este caso, un aumento de somatostatina no estimularía la secreción de insulina, sino lo que haría sería disminuir la insulina. Porque como les había comentado, la somatostatina inhibe la secreción de otras hormonas. En este caso, el cortisol no tiene relación, no tiene influencia en la secreción de la insulina. Y los ácidos grasos libres en sangre son un estímulo para la secreción de la insulina, pero son un estímulo menor. Y el estímulo que produce la secreción de insulina en cuanto a los ácidos grasos es un incremento, no una disminución. Pero como les digo, es un estímulo menor. El principal estímulo para la secreción de la insulina va a ser el incremento de los niveles de glucosa en sangre. Después que uno come, ahí sube la glucosa, eso estimula que la célula beta se crea de insulina. Y el efecto final va a ser disminuir los niveles de glucosa en sangre. La siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes suprime la secreción de glucago? O sea, ¿cuál de ellas inhibe la secreción de glucago? Corticoides, catecolaminas, acetilcolina, somatostatina o dopamina. Entonces, esto va en relación a lo que ya les había comentado un poquito en la pregunta pasada. ¿Cuál es la hormona que fabrica el islote de Langerhans, el islote pancreático endocrino, que es la hormona inhibitoria por excelencia, que inhibe la secreción del resto de hormonas? Esa hormona es la somatostatina. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es somatostatina. Porque, como les había comentado, la somatostatina es la hormona inhibitoria por excelencia. Es decir, inhibe la secreción de otras hormonas, incluyendo glucago e insulina. Si ustedes les preguntaran cuál es el estímulo para la secreción de glucago, como les había dicho, el glucago se sintetiza en el ayuno, cuando la glucosa está baja. ¿Por qué? Porque su función es incrementar los niveles de glucosa en sangre. La siguiente pregunta es una pregunta de NAM también, de hace algunos años, y que nos dicen, ¿cuáles son los síndromes clínicos asociados con hiperglicemia? Entonces, aquí ya vamos entrando un poco en terreno a lo que es el tema ya en sí de diabetes mellitus. La diapositiva pasada era un poco de la parte de fisiología. Entonces, acuérdense que cuando nosotros hablamos de diabetes mellitus, diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza, ¿por qué? Por la presencia de hiperglicemia crónica. Esa es la característica principal que tiene la diabetes mellitus. ¿Y por qué se produce esta diabetes mellitus? Básicamente, de forma, digamos, general, global, podríamos decir que se produce porque hay un déficit, ya sea en la secreción y o acción de la insulina. Porque de las dos hormonas que habíamos hablado anteriormente, el glucao y la insulina, la insulina es la protagonista en la regulación de los niveles de glucosa. Es la principal. El glucao es como una hormona que la ayuda, pero la principal, la principal, es la insulina. Entonces, cuando hablamos de diabetes mellitus, hacemos referencia a esta hiperglicemia crónica que se debe al déficit de secreción y o acción de insulina. Ahora, existen diferentes tipos de diabetes, diferentes causas de diabetes. Entonces, nosotros conocemos generalmente o se clasifica la diabetes generalmente en cuatro grandes grupos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y vamos a tener otros tipos de diabetes. Entonces, ¿cuáles son las causas o los tipos de diabetes más frecuentes? Los dos primeros. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 1, básicamente, va a estar relacionado con qué? Va a estar relacionado con un proceso autoinmune en el cual hay destrucción del islote de Langerhans, destrucción de la célula beta y eso va a permitir que no haya producción de insulina. Es decir, en la diabetes tipo 1 hay un déficit absoluto de insulina. Se destruye el islote, no se fabrica la insulina, entonces se elevan los niveles de glucosa. La diabetes tipo 2, por otro lado, en este caso, no es que haya una destrucción del islote, no es que falte insulina, sino lo que pasa es que aquí, por una serie de factores, se va a producir una resistencia a la acción de la insulina. En este caso, la resistencia a la insulina se debe o está ligada sobre todo a qué? A la obesidad abdominal, a los malos estilos de vida, al sedentarismo, a la mala alimentación, que genera que hay un incremento de tejido adiposo a nivel visceral, que fabrica sustancias que hacen que la insulina no pueda actuar cuando se une a su receptor en los tejidos. Entonces, en este tipo de diabetes, donde hay resistencia a la insulina, básicamente yo voy a tener un déficit relativo de insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas sí fabrica insulina, lo que pasa es que la insulina no puede actuar bien porque hay una resistencia a la acción por una serie de factores que están en relación con el sobrepeso o la obesidad. La diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes que se diagnostica durante el segundo y tercer trimestre de la gestación, en una gestante que antes no tenía claramente una diabetes manifiesta, que recién ahí se empiezan a producir las alteraciones. Y otros tipos de diabetes que se pueden dar por enfermedades, por ejemplo, del páncreas exocrino, alguna pancreatitis crónica, por ejemplo. Se pueden presentar también, por ejemplo, por el uso de ciertos fármacos, como por ejemplo los glucocorticoides, algunos antirretrovirales. Se pueden presentar también por algunas endocrinopatías, o sea, algunas patologías endocrinas, algunas alteraciones hormonales que generan un incremento en los niveles de glucosa. Se pueden presentar también diabetes por alteraciones monogénicas, es decir, alteración en un gen específico que hace que hayan alteraciones en los niveles de glucosa. Entonces, esta pregunta que ustedes ven aquí, que nos hacen referencia a cuáles son los síndromes asociados a hiperglicemia, hacen referencia precisamente a estos otros tipos de diabetes que se pueden presentar. Entonces, vamos a ver. Cushing. Cuando ustedes vean Cushing, hace referencia a qué? Hace referencia a las manifestaciones clínicas que se producen. ¿Por qué? Por un incremento, una exposición prolongada, ¿qué? Al cortisol. Hace referencia a la hipercortisolemia. El Cushing, que es la hipercortisolemia, tiene dentro de sus manifestaciones diabetes. ¿Puede haber diabetes en el Cushing? Sí, esto es correcto. Tirotoxicosis. Tirotoxicosis hace referencia al incremento en la acción de las hormonas tiroideas, es decir, al hipertiroidismo. ¿En el hipertiroidismo puede haber elevación de los niveles de glucosa en sangre? Sí, en el hipertiroidismo puede haber elevación de los niveles de glucosa en sangre. ¿Asma bronquial? ¿Es una patología en la cual hay incremento en los niveles de glucosa en sangre? No, no es una característica propia de la patología del asma bronquial. Enfisema. Otra patología respiratoria. Tampoco tiene como síntoma la hiperglicemia dentro de sus manifestaciones. Feocromositoma. ¿Qué cosa es el feocromositoma? El feocromositoma es un tumor de la glándula suprarrenal que produce catecolaminas. Catecolaminas. ¿Qué cosas son las catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina. ¿El feocromositoma puede cursar con elevación de la glucosa dentro de sus manifestaciones? ¿Puede haber diabetes asociada al feocromositoma? Sí. De hecho, estas tres son endocrinopatías, son alteraciones hormonales que vamos a desarrollar ahora también y que pueden ser causa de hiperglicemia. ¿Cuáles son las otras endocrinopatías en las cuales puede haber un incremento en los niveles de glucosa? Vamos a tener la acromegalia, por ejemplo, que lo vamos a ver, que es el incremento en la secreción de hormona de crecimiento. Es otra causa de hiperglicemia. Y también van a venir algunos tumores neuroendocrinos que no son tan frecuentes, pero les voy a mencionar acá. Por ejemplo, tenemos un tumor de células alfa que produce glucagon. Eso se llama glucagonoma. También tenemos al tumor productor de somatostatina, el somatostinoma. Como patologías también endocrinas que pueden producir diabetes o hiperglicemia dentro de sus manifestaciones. Entonces, aquí la alternativa correcta sería 1, 2 y 5, que son endocrinopatías. La siguiente pregunta nos hace referencia precisamente a los tipos de diabetes que habíamos estado conversando un poquito en la lámina anterior. Nos dicen, no es cierto en relación a la clínica de diabetes. Y nos hablan básicamente de varias alternativas en relación a diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué cosa tienen ustedes que saber respecto a diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Vamos a hacer un comparativo para que ustedes lo tengan en consideración. En el caso de la diabetes tipo 1, ya lo habíamos dicho, es un proceso autoinmune donde hay destrucción de la célula beta y hay anticuerpos contra la célula beta, se destruye la célula beta y por tanto hay déficit absoluto de insulina. Mientras que la diabetes tipo 2, habíamos dicho que hay resistencia a la insulina, o sea, el páncreas sí produce insulina, solamente que esta insulina no puede actuar bien a nivel periférico y por tanto en este caso hay un déficit relativo de insulina. Son dos fenómenos fisiopatológicos diferentes. La diabetes tipo 1, chicos, es más frecuente en pacientes jóvenes, generalmente menores de 30 años. Niños, ¿no? Niños, adolescentes, ¿no? En ellos es más frecuente la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, por otro lado, es una patología más de personas adultas, adultas mayores. Generalmente, se eleva el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 a partir de los 35 años. Mayores de 35 años se dedican más frecuencias en diabetes tipo 2. Esto no quita que puedan haber adolescentes o niños con diabetes tipo 2. Puede haber, pero usual, no es lo usual, lo usual es que sean más de 35 años. ¿Y por qué es que puede haber diabetes tipo 2 en la población infantil, en los adolescentes ahora? Porque la diabetes tipo 2 se relaciona con qué? Se relaciona con la obesidad. Se relaciona con el sobrepeso. Entonces, cuando uno ve un paciente con diabetes tipo 2, generalmente es un paciente obeso, con sobrepeso. Y como ahora los niños, los adolescentes, también tienen obesidad, sobrepeso, entonces, por eso es que ahora se ve en niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Pero como le digo, lo usual es que en poblaciones menores se hable de diabetes tipo 1. Los diabéticos tipo 1, a diferencia de las pacientes que tienen diabetes tipo 2, suelen ser personas delgadas. Suelen ser personas delgadas o eutróficas. O sea, es decir, que tienen bajo peso o que su peso está normal. Entonces, es otra diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Lo otro, en el caso de la diabetes tipo 1, cuando ustedes quieren ver la carga genética, en el caso de la diabetes tipo 1, la carga genética es moderada. En cambio, en el caso de la diabetes tipo 2, la carga genética es alta. ¿Cómo se traduce esto de carga genética moderada alta? Si ustedes le preguntan a un paciente con diabetes tipo 2, si en la familia, papá, mamá, o hermanos, hay antecedentes de diabetes, ellos le van a decir que sí. En cambio, el paciente con diabetes tipo 1, no necesariamente. En el paciente con diabetes tipo 1 puede haber otras enfermedades autoinmunes, vitíligo, problemas de tiroides, problemas de insuficiencia adrenal, enfermedad diaria, son lupus, artritis reumatoidea, psoriasis. O sea, hay otras enfermedades autoinmunes. Pero si tú le preguntas al diabético tipo 1, ¿hay diabetes en tu familia? A veces te dicen no. En cambio, en el diabético tipo 2, sí. Ustedes preguntan y dicen, sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos tienen diabetes. Por eso es que la carga genética en la diabetes tipo 2 es más alta si yo la comparo con la diabetes tipo 1. Cuando yo veo un paciente con diabetes tipo 2, el paciente con diabetes tipo 2 tiene qué cosa, tiene asociado otras patologías cardiometabólicas, otras patologías cardiometabólicas. Por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados, estatosis hepática, hígado graso, gota, ácido úrico elevado. En cambio, el paciente con diabetes tipo 1 no. El paciente con diabetes tipo 1 generalmente está asociado a qué? Asociado a otras patologías autoinmunes. Es decir, el paciente con diabetes tipo 1 puede tener también problemas tiroideos autoinmunes, puede tener enfermedad de Addison, puede tener enfermedad celial, acá, puede tener vitíligo, se asocian otras enfermedades autoinmunes. En cuanto al manejo de la diabetes tipo 1, como en la diabetes tipo 1 no hay insulina, el PAN3 no produce para nada insulina, estos pacientes en el tratamiento necesitan insulina de por vida para poder sobrevivir. Estos necesitan insulina para poder sobrevivir. Solamente dentro de la diabetes tipo 1 hay algunos casos muy contaditos que pueden los pacientes dejar de necesitar insulina al inicio del diagnóstico, solamente al inicio del diagnóstico. Ya a ese pequeño espacio en el cual el paciente diabético tipo 1 necesita o deja de necesitar insulina por un periodo muy breve de tiempo, a ese espacio se conoce como la luna de miel. Esta es la única excepción para el diabético tipo 1, la luna de miel, que es un espacio muy cortito en donde el paciente diabético tipo 1 al inicio del diagnóstico deja de utilizar la insulina, pero luego toda su vida el paciente va a necesitar insulina para poder sobrevivir. En cambio, el diabético tipo 2 el tratamiento puede variar, el tratamiento puede ser, algunos pacientes se controlan solo con dieta, otros pacientes necesitan pastillas, necesitan antidiabéticos y en algunos casos algunos pacientes van a necesitar insulina. Entonces, realmente el tratamiento del diabético tipo 2 es mucho más amplio que el paciente diabético tipo 1 porque el paciente diabético tipo 1 solamente va a necesitar insulina. Entonces, vamos a ver las alternativas. Dice, la diabetes tipo 1 es propia de jóvenes y se debe un trastorno anti-inmuno es correcto, auto-inmuno en jóvenes ¿esto es verdadero? ¿la diabetes con mayor carga familiar es el tipo 1? No, yo les había dicho que la diabetes con mayor carga familiar es la tipo 2. La diabetes tipo 2 se debe a resistencia periférica a la insulina con hiperinsulinismo secundario. Esto es cierto, habíamos dicho tipo 2 a resistencia a la insulina. Un mecanismo compensatorio a la resistencia a la insulina es que el páncreas empieza a fabricar mucha insulina y eso se conoce como un hiperinsulinismo secundario o hiperinsulinismo compensatorio. ¿la diabetes tipo 2 puede necesitar insulina en algún momento de su evolución? Sí, habíamos dicho que la insulina es una de las herramientas que se pueden utilizar en la diabetes tipo 2. ¿la diabetes tipo 1 puede dejar de necesitar insulina en algún momento de su evolución? Esto también es correcto y hace referencia al famoso luna de miel que les había dicho que solamente es al diagnóstico por un tiempo breve. Luego, el paciente diabético tipo 1 siempre va a utilizar insulina. Siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí la alternativa correcta, la que no es cierta es que la diabetes con mayor carga familiar es la tipo 2 porque es la, perdón, la tipo 1 porque la tipo 2 es la que tiene mayor carga familiar. A ver, otra pregunta en relación a los tipos de diabetes. ¿Cuál de las siguientes características no se corresponde con la diabetes mellitus tipo 1? ¿Suele diagnosticarse en personas menores de 30 años? Es correcto, lo habíamos visto. ¿Precisa de tratamiento con insulina desde el inicio para sobrevivir? Es correcto, ¿necesitan insulina porque el páncreas ya no produce insulina? ¿Se desencadena por un proceso autoinmune con insulinitis que destruye los islotes pancreáticos productores de insulina? Es correcto, lo que les había dicho. ¿Se produce destrucción de la célula beta por un proceso autoinmune? ¿Hay anticuerpos contra la célula beta y por eso se destruye el páncreas? ¿Patogénicamente se produce una resistencia a la insulina en los receptores del hígado, músculo y adipocitos? No, esto es incorrecto. Recuérdense que cuando ustedes vean que hay resistencia a la insulina, resistencia a la insulina, esto de aquí es de quién? Esto de aquí es de diabetes tipo 2. Eso no se vayan a olvidar. En cambio, la deficiencia de insulina por el problema autoinmune hace referencia a la diabetes tipo 1. Sus principales complicaciones a largo plazo son la patología de pequeño vaso, microangiopatía, de mediano grande vaso, macroangiopatía y la neuropatía sí. De hecho, todos los tipos de diabetes, no solo la diabetes tipo 1, todos los tipos de diabetes como vamos a ver luego en complicaciones, la principal problema de la hiperglicemia crónica es precisamente que se dañan los vasos sanguíneos y se dañan los nervios. Eso se llama vasculopatía y se llama neuropatía. Esas son las principales complicaciones que tiene la diabetes mellitus y como ustedes saben, eso puede afectar cualquier órgano de la economía. Hay órganos específicos que son más característicos por alteración de la diabetes pero obviamente la alteración es en general y esto va a producir las complicaciones de la diabetes. Estas complicaciones no solo son específicas de la diabetes tipo 1 sino que se pueden presentar en todos los tipos de diabetes. Entonces, en este caso cuando me preguntan cuáles de las siguientes características no se corresponden con la diabetes mellitus tipo 1 es la que hay resistencia a la insulina porque esa es de la diabetes tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 2 se suele dar lo siguiente con excepción de terapia de inicio con insulina en ciertos casos esto es correcto chicos. Hay pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que cuando debutan con la diabetes mellitus tipo 2 debutan con hiperlicemia muy marcada glucosa es más de 300 muy sintomáticos ellos y necesitamos nosotros bajarle la glucosa lo más rápido posible entonces en esos casos muchas veces nosotros vamos a necesitar insulina probablemente la insulina se va a utilizar por un periodo corto de tiempo hasta nivelar al paciente y luego se va a poder pasar a las pastillas a los antibióticos pero en ese caso los pacientes necesitan el apoyo de insulina al inicio entonces si podrían ver ustedes casos en los cuales en un paciente con diabetes tipo 2 utilicen insulina al inicio del diagnóstico como medida farmacológica para ayudar a bajarle la glucosa lo más rápido posible en el caso del paciente esté muy descompensado entonces esto sí es posible no necesariamente es primero dieta luego pastillas luego insulina no hay pacientes que necesitan de arranque como se llama tratamiento con insulina para poder ayudarle a bajar rápido la glucosa pero suele ser algo momentáneo aparición brusca de síntomas esto no necesariamente el paciente con diabetes tipo 2 más bien el inicio suele ser insidioso suele ser progresivo de hecho los pacientes con diabetes tipo 2 suelen ser pacientes que al momento del diagnóstico suelen ser casi oligoasintomáticos es decir estos pacientes suelen no tener muchos síntomas en relación a diabetes se les hace una o se les diagnostica la diabetes a veces porque se les hace un chequeo de rutina y le encuentran la glucosa alta esto lo diferencia un poquito por ejemplo de la diabetes tipo 1 porque en la diabetes tipo 1 los pacientes sí suelen ser o tener un debut mucho más estrepitoso un debut mucho más marcado ellos suelen debutar incluso con una complicación que es la cetoacidosis diabética como vamos a ver luego en la parte de cetoacidosis entonces los diabéticos tipo 2 en cambio ellos suelen ser el debut más insidioso más progresivo con menos síntomas ¿no? disminución del efecto incretina ¿qué cosa es el efecto incretina? el efecto incretina cuando nosotros hablamos de incretinas las incretinas hacen relación a hormonas intestinales y estas hormonas intestinales básicamente van a ser dos vamos a tener el GLP1 y vamos a tener el GIP el GIP y el GLP1 estas hormonas intestinales son importantes en la patología de la diabetes mellitus tipo 2 ¿por qué? porque estas hormonas lo que hacen es incrementar la secreción de insulina ¿pero cómo incrementan la secreción de insulina? estas hormonas intestinales incrementan la secreción de insulina al tomar contacto con la glucosa en el intestino ¿no? ¿qué sucede? que cuando ustedes consumen un alimento se degradan los carbohidratos llega a nivel del intestino la glucosa y esa glucosa es sensada en el intestino por unas células especializadas que son las células K y las células L las células K que secretan el GIT y las células L que secretan el GLP1 estas células K y células L son células endocrinas captan la presencia de glucosa en el intestino y secretan estas hormonas estas hormonas van al páncreas y estimulan a la secreción de insulina entonces la participación de estas hormonas es muy importante también no son el principal estímulo para la secreción de insulina porque habíamos dicho que la glucosa es el principal estímulo el incremento de los niveles de glucosa en sangre es el principal estímulo para la secreción de insulina pero ciertamente son un factor que también estimula ayuda en la secreción de insulina ¿qué pasa en el paciente con diabetes tipo 2 en el paciente con diabetes tipo 2 se ha visto que no hay una adecuada secreción de estas hormonas intestinales de la GLP1 o del GIT hay una alteración en el mecanismo de secreción de este famoso efecto incretina en personas que no tienen diabetes como ustedes como yo este fenómeno se produce de forma natural adecuada en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 se ha visto que está alterado muchas veces este fenómeno entonces ciertamente dentro de las características de la diabetes tipo 2 puede haber que haya disminución del efecto incretina que es este efecto que yo les comentaba entonces cuando ustedes vean incretinas acuérdense que son hormonas intestinales ¿no? que se van a o van a secretarse en respuesta a la llegada de glucosa en el intestino y que lo que hacen es incrementar la secreción de la insulina algunos casos son asintomáticos esto es cierto lo que les decía ¿no? la diabetes tipo 2 suele ser una patología que muchas veces uno diagnostica por un examen de laboratorio de rutina a veces el paciente ni sabía que tenía diabetes no tiene molestia en cambio la diabetes tipo 1 es más aparatosa debutan con cetoacidosis diabética ¿no? coexistencia con otras patologías del síndrome X el síndrome X es el famoso síndrome metabolista y acuérdense que en el síndrome metabólico ¿qué patologías vamos a tener asociadas? hipertensión dislipidemia obesidad abdominal entonces realmente habíamos dicho que estas patologías cardiometabólicas están presentes en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 entonces esta alternativa también es correcta entonces lo como les digo lo raro o lo que no pertenece a la diabetes tipo 2 es que hay aparición brusca de síntomas acuérdense que esto es más bien de la diabetes tipo 1 que suelen debutar los pacientes con cetoacidosis diabética ¿no? ok hasta ahí un poquito de lo que es diabetes en general clasificación tipos ahora en esta parte si quiero que me presten mayor atención porque estas preguntas respecto a diagnóstico porque aquí estamos entrando a diagnóstico de diabetes son muy importantes son preguntas que suelen venir con mucha frecuencia en los distintos exámenes y esto también le va a servir a ustedes para su vida diaria porque ustedes van a tener pacientes que le van a pedir exámenes de glucosa y van a enfrentarse a una glucosa alta y necesitan saber cómo se corrobora o cómo se hace el diagnóstico de diabetes entonces vean ustedes aquí dice varón de 55 años con 1 metro 60 de estatura y 80 kilos de peso tiene poliuria nicturia y poliripsia ambos padres tienen diabetes ¿cuál es el procedimiento diagnóstico adecuado para el primer nivel de atención? entonces lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando yo tengo un paciente que tiene cuatro síntomas que nosotros llamamos síntomas cardinales yo puedo sospechar en diabetes entonces ¿cuál es la clínica cardinal de la diabetes? ¿cuáles son los cuatro síntomas que ustedes los van a hacer orientar respecto a diabetes? uno es poliripsia que es el incremento en la sed el paciente tiene sed excesiva lo segundo es la poliuria que es el incremento en la micción en la frecuencia de la micción tercero es polifagia que la polifagia ¿qué cosa es? el incremento en la sensación de hambre y finalmente está la pérdida de peso poliuria polidipsia polifagia y pérdida de peso son las famosas cuatro P's de de la de la diabetes mellitus entonces eso tienen que tener ustedes en consideración porque eso les les va a ayudar a ustedes a permitir identificar precisamente los este los pacientes que puedan tener esta esta patología si ustedes se dan cuenta en este caso en esta patología vamos a ver que este paciente nos hablan de poliuria nos hablan de polidipsia nos hablan de nituria incluso el paciente se está levantando en la noche a orinar con mayor frecuencia que antes no hacía entonces esto me hace pensar que este paciente pueda tener diabetes mellitus y vean ustedes nos dan como plus acá que el paciente tiene antecedente de par de diabéticos y no solamente eso sino también me dicen que el paciente tiene 80 kilos para un metro 60 de estatura o sea este paciente tiene exceso de peso tiene exceso de peso tiene padres con diabetes y tiene síntomas de diabetes entonces cuando yo veo a este paciente yo me veo obligado a descartar diabetes entonces la pregunta que nos dice cuál es el procedimiento diagnóstico adecuado para el nivel primer nivel de atención hace referencia que yo tengo que descartar esta patología de la diabetes en el primer nivel de atención entonces cómo diagnostico diabetes cuando ustedes quieren diagnosticar diabetes como la diabetes hace referencia a una hiperglicemia crónica yo tengo que medir los niveles de glucosa tengo que ver la glucosa de alguna manera en el paciente para poder saber si este paciente tiene la glucosa alto o no entonces yo dispongo de cuatro exámenes que pueden que pueden a mí orientarme a saber cómo ha estado la glucosa del paciente qué exámenes son los que me permiten a mí evaluar la glucosa del paciente voy a tener primero el examen de la glucosa en ayunas o glicemia en ayunas es el valor de glucosa en sangre tiene que ser valor de glucosa en sangre venosa no hemoglucotés sangre venosa sangre ya que es como un ayuno de ocho horas luego voy a tener la famosa medición de la glucosa a las dos horas de un test de tolerancia a la glucosa el famoso TTOG yo le hago de tomar una bebida azucarada a mi paciente y le saco sangre a las dos horas ese valor de las dos horas también me permite evaluar el estado de glucosa de un paciente luego voy a tener el examen de la hemoglobina glicosilada qué cosa es la hemoglobina glicosilada la hemoglobina glicosilada es un examen que me dice cómo ha estado el promedio del azúcar de mi paciente en los últimos tres meses mide qué porcentaje de la hemoglobina se ha unido al azúcar mientras mayor porcentaje de hemoglobina unida azúcar haya mayor ha sido el nivel de glucosa de mi paciente y finalmente voy a tener la medición de una glucosa al azar qué significa glucosa al azar glucosa al azar significa que yo le voy a medir la glucosa de mi paciente en cualquier momento haya comido no haya comido haya pasado media hora ya está en ayunas donde sea en cualquier momento es de glucosa al azar hay valores de normalidad y valores anormales en cada uno de estos exámenes entonces teniendo en cuenta yo los valores de estos pacientes que yo tenga de estos exámenes yo voy a poder clasificar a mi paciente en tres grupos dependiendo de estos exámenes que sean los exámenes normales que tenga que tenga mi paciente los exámenes en rango de diabetes o que los exámenes estén ligeramente incrementados ligeramente elevados situación que se conoce como prediabetes la prediabetes no es una enfermedad la prediabetes es una condición de riesgo para tener diabetes hay una pequeña elevación de la glucosa que no está normal pero tampoco llega a ser diabetes y que supone un riesgo si ese paciente no se cuida va a terminar haciendo diabetes ¿cuál es el valor de glucosa en ayunas normal? el valor de glucosa en ayunas normal es menos de 100 menos de 100 miligramos por decilitro ¿con qué valor yo digo que una persona tiene un valor de glucosa en ayunas de diabetes? cuando es igual mayor o igual a 126 y lo que queda en el límite es decir entre 100 y 125 yo lo consideraré como prediabetes ¿ya? ahora en el caso de la tolerancia ¿cuál es el valor normal de la glucosa a las dos horas de haber tomado la tolerancia de haber tomado la bebida azúcar lo normal menos de 140 igual miligramos por decilitro ¿con qué valor yo digo que está en diabetes? mayor o igual a 200 y lo que queda en el límite es decir entre 140 y 199 prediabetes hemoglobina glicosilada lo normal menos de 5.7% para hablar de diabetes mayor o igual a 6.5% y lo que queda en el límite entre 5.7 y 6.4 prediabetes estos 3 exámenes que yo le he mencionado chicos glucosa en ayunas glucosa a las dos horas hemoglobina glicosilada estos son los exámenes que se deben utilizar generalmente cuando yo quiero hacer un despistaje cuando ustedes quieren hacer un despistaje o sea quieren saber si un paciente tiene diabetes entonces estos son los exámenes que usualmente yo voy a solicitar y para poder hacer el diagnóstico yo tengo que tener dos o más exámenes positivos pueden ser dos del mismo tipo o sea dos glucosas en ayunas por ejemplo sacadas en días diferentes dos glucosiladas sacadas en días diferentes o la otra opción es mezclar por ejemplo una glucosa en ayunas con una glicosilada o una glucosa en ayunas con una tolerancia a las dos horas pero siempre tengo que tener por lo menos dos valores de glucosa positivos para hacer el diagnóstico y estos son los exámenes que se utilizan de rutina para hacer el diagnóstico de diabetes doctor y qué pasa con la glucosa al azar a la glucosa al azar es un examen que ustedes le pueden hacer al paciente pero para hacer diagnóstico de diabetes pero solamente se hace en ciertas condiciones por eso no hay valor normal de glucosa al azar no hay valor normal de prediabetes porque la glucosa al azar solamente se hace solamente se hace uso de este examen solo cuando el paciente tiene toda la clínica cardinal de diabetes es decir tiene las cuatro P's y yo tengo una alta sospecha de que mi paciente tiene diabetes o que mi paciente está ingresando a la emergencia con una crisis hiperglicémica que ya vamos a ver más adelante son cetoacidosis diabética estado hiperosmolar en ese caso solo en ese caso entonces yo voy a poder pedir una glucosa al azar y cuál es el valor es mayor o igual a 200 y solamente en este caso basta con un examen basta con una sola medición basta un solo examen entonces glucosa al azar chicos solo reservado cuando el paciente tiene todas las cuatro P's todo me grita que es diabetes o cuando el paciente está ingresando con crisis hiperglicémica y bastaría con un solo examen para el resto de pacientes que es la mayoría de nuestros pacientes se tienen que utilizar los otros tres necesitamos dos o más positivos en rango de diabetes para decir que mi paciente tiene esa enfermedad ahora esto es en líneas generales pero yo quiero saber qué pasa en Perú porque a mí me están preguntando aquí cómo yo hago el diagnóstico pero me están pidiendo que yo dé el diagnóstico ¿para quién? para el primer nivel de atención ¿no? entonces yo ¿qué tengo que saber respecto a estos datos en relación a nuestro país a Perú lo que yo tengo que saber es que de estos tres exámenes que yo podría utilizar para la población general glucosa en ayunas tolerancia o hemoglobina glicosilada de estos tres el examen de elección de esos tres siempre va a ser la glucosa en ayunas la glucosa en ayunas siempre va a ser el examen de elección ese es el examen que siempre voy a pedir para yo poder hacer el examen no tolerancia porque no se hace en todos los lugares menos en el primer nivel de atención no glicosilada porque tampoco se hace en todos los lugares menos en el primer nivel de atención y si se hace la glicosilada tiene que hacerse en un examen en un laboratorio que tiene certificación internacional para poder hacer diagnóstico de diabetes y eso solamente lo tiene un laboratorio o dos laboratorios muy conocidos en Lima entonces ese examen no se utiliza para hacer diagnóstico de diabetes de rutina se prefiere siempre primero utilizar la glucosa en ayunas ahora ¿qué pasa si yo tengo una glucosa en ayunas a este paciente por ejemplo yo le pido la glucosa en ayunas y esta glucosa en ayunas me sale en rango de diabetes ¿qué cosa hago yo si este paciente yo le pido la glucosa y le sale mayor igual a 126 como un solo examen no puede hacer el diagnóstico de diabetes entonces si yo le pido a mi paciente la glucosa en ayunas y este examen me sale mayor o igual a 126 en este caso yo tengo que repetir otro examen hacer la confirmación que en nuestro país el ministerio de salud te aconseja repite la glicemia en ayunas entonces frente a un paciente que ustedes tengan con una glucosa en ayunas en rango de diabetes el ministerio de salud te dice repite el examen doctor pero en la guía de helada en Colombia en México me dicen que yo puedo utilizar glicosilada en Lima a veces piden glicosilada ¿por qué? ¿por qué tengo que repetir? vuelvo a repetirles el ministerio de salud basándose en las en las en o teniendo conocimiento de las limitaciones que puede tener el laboratorio y de lo que implica el que yo le digo a un paciente que tiene diabetes te hace esa recomendación señor si usted encuentra una glucosa en ayunas en rango de diabetes tengo que repetir la glucosa en ayunas y de esa manera yo le confirmo a mi paciente que tiene diabetes doctor y aparte de la cuando le repito la glicemia en ayunas ¿le puedo pedir también una glicosilada? si si quieres le puedes pedir una glicosilada de forma adicional pero siempre tienes que repetir la glicemia en ayunas ¿por qué? porque es el examen más fácil lo encuentras en todos lados no tiene el riesgo de que tenga un falso positivo es menor a que tú utilicen los otros exámenes que se tienen que hacer en lugares más complejos que el primer nivel de atención entonces en esta pregunta donde yo sospecho todo para diabetes tengo que buscar un examen de los tres de los que yo he mencionado acá que me permita hacer el diagnóstico de diabetes y como hemos mencionado el examen de elección en la glucosa en ayunas por tanto la alternativa correcta es acá glicemia en ayunas el resto de exámenes que ustedes ven ahí glucosa en orina albúmina glicosilada peptidos en orina no son exámenes que se utilizan para el diagnóstico de diabetes así que de por sí ya son cancelados no no